Ya solo quedan dos días para el examen sobre los polígonos. Yo no sé qué es eso, qué es un polígono. Saludos, Oster. Saludos, Crustáceo. Oster, gran amigo Oster, ¿estás muy ocupado? Es que tengo una pregunta y me está atormentando. ¿Me la podrías contestar, Oster? Claro que sí, amigo Crustáceo. Dime, ¿qué es lo que te preguntas? Pues es que tengo un examen pronto de los polígonos, Oster. Y no tengo la más mínima idea de qué es eso, Oster. Me voy a colgar en la prueba, Oster. Tranquilo, yo te ayudaré, amigo Crustáceo. Presta mucha atención. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y su interior. No entendí nada de nada, Oster. Ok, para que lo entiendas mejor, amigo Crustáceo, atiende bien. Mira, observa cómo esta línea recta se va convirtiendo en una línea poligonal. Esto quiere decir que va formando varios lados y al final se cierra. Pues el resultado final es un polígono. Simple, un polígono está formado por varios elementos. El lado, que es cada uno de los segmentos que forma el polígono. El vértice, que es el punto donde se unen dos lados. Y el ángulo, que es el espacio formado entre dos semirrectas que se unen en un punto. Oh, ok. Ya voy captando, Oster. Qué bien, amigo Crustáceo. Sabías que hay gran variedad de polígonos. Por esto, son clasificados de varias maneras. La primera clasificación que se puede hacer es si son polígonos regulares o irregulares. Un polígono regular es si todos los lados y todos sus ángulos son iguales, así como estos. Todos estos son polígonos regulares. Oh, vaya que chévere, Oster. Porque todos sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, estos otros son los polígonos irregulares. Esto es porque no todos sus lados ni ángulos son iguales. Oye, Oster, tú sí que sabes explicar, Oster. Otra forma de llamar los polígonos es dependiendo del número de lados que tenga. Los polígonos que tienen tres lados son triángulos. Los polígonos que tienen cuatro lados son cuadriláteros. Los polígonos que tienen cinco lados se llaman pentágonos. Los polígonos que tienen seis lados se llaman hexágonos. Y así, muchísimos más. Si te detienes a mirar a tu alrededor, mi amigo Crustáceo, podrás ver que estas figuras están en todas partes. Es cierto, mira, allá hay uno. Ah, y acá. Oh, y por allá, Oster. Gracias, Oster. De nada, mi querido amigo Crustáceo. Inteligente es aquel que utiliza lo que sabe en beneficio de todos. Gracias, Oster. Sacaré una buena nota en el examen.